... Vamos a incursionar en un terreno que ya está generando un debate muy ríspido entre quienes están a favor y quienes están en contra de disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Dicho sea de paso, ya se está conociendo de a poco la letra de un proyecto del oficialismo para bajar o para plantar más o menos ese edad en 13 años, María Esther. Es así, lo decíamos al comienzo del programa, Julio. Nosotros este domingo quisimos darle como densidad amplitud a este debate que no solamente pasa por la edad, sino también por esta problemática que es social, que es muy fuerte, que es muy dura, que podemos asumir que como sociedad también es un fracaso porque hay muchísimos adolescentes, chicos, desde muy temprana edad, 11, 12, 13 años, que aparecen en los registros porque cometen delitos, pero que antes de eso, para llegar al delito, han padecido ausencia de los padres, digamos ausencia de una escuela o no inserción en una escuela, problemática de consumo de sustancias, en fin, una variedad de síntomas que van a desembocar en esto que es la delincuencia juvenil. Pensamos, digamos, en nuestro invitado de hoy porque si bien él no trabaja diariamente con la materia penal juvenil, sí ha tenido fallos muy interesantes donde analizó esta problemática, particularmente cuando le tocó intervenir en una causa por los robos piraña. Se acuerdan, ¿no? El año pasado. Bueno, y me parece que está bueno que tengamos su opinión o su visión respecto al tema. Me impactó mucho en la serie de notas que publicaste que el 100% de los chicos que tienen problemas con la justicia son todos consumidores de drogas. 100%. Es tremendo. Bueno, vamos a saludar al doctor Juan Manuel Fernández López, quien nos acompaña, es juez de control penal y viene a hablar precisamente de este tema. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque ¿es necesaria una ley para cambiar la edad de la imputabilidad de los menores y llevarla a los 13 años? Mire, la verdad que, como bien aclaró María Esther recién, mi especialidad no es el fuero penal juvenil ni la temática, entonces en virtud de eso voy a ser bastante respetuoso. ¿Por qué? Porque detrás de la ley penal juvenil y de ese fuero hay todo un andamiaje intelectual, teórico, que justifica tanto la creación del fuero como la legislación vigente. Lo que sí, yo como juez ya penal de adultos, donde tenemos, hay que recordar, en causas donde comparten imputaciones mayores de 18 años con menores de 18 años imputables, es decir, arriba de 16 años, la causa se tramita íntegramente ante el fuero penal. Por ende, de hecho, esta mañana me ha tocado intervenir en un juicio de brevedad inicial por robos piraña, precisamente, donde teníamos tres imputados mayores de 18 y dos en la franja entre 16 y 18. En un caso dictamos condena y se impuso pena, y en otro caso se declaró responsabilidad penal para que el juez penal juvenil ordene las medidas que correspondan. Pero lo que sí he advertido en esta casuística y en la casuística en general que tiene a menores como autores de hechos penales de diversa gravedad, sean imputables o sean inimputables, es que todavía el sistema no ha hecho un enfoque en una pata de la mesa que es fundamental, que es la víctima, o sea, qué respuesta se le está dando desde el sistema penal a la víctima de estos diversos delitos, y sobre todo cuando intervienen solamente menores o menores inimputables, en cuyo caso ni siquiera se le puede dar una respuesta punitiva del otro lado del asunto. Entonces, indudablemente, yo no me adentro en un estudio ni en una valoración de las cuestiones que están vigentes o de los estudios que se están llevando adelante, pero sí digo que en el marco de inseguridad que estamos viviendo impera la necesidad de dar una respuesta en tiempo real y coyuntural a las víctimas de los delitos. Entonces, indudablemente, ese es el punto. Una respuesta a la inseguridad puede ser también que menores de 13, por ejemplo, 14, 15, 16, 17 años de edad puedan ser declarados culpables de un delito y tengan que pagar ante la justicia. ¿Eso va a ayudar a la inseguridad? ¿Usted qué cree? Mire, María Esther, yo le podría trasladar esa misma duda a la justicia de mayores. Y si la aplicación de penas o el incremento de las penas va a disuadir de la comisión de nuevos delitos. Tenemos el sistema penal vigente desde hace casi un siglo y no tenemos necesariamente una merma, sino por el contrario, tenemos un incremento del fenómeno delictivo. Pero lo que sí todavía no está puesto en duda hasta donde yo sé es el poder disuasivo de la pena a través de los principios de prevención general y especial. Prevención general es lo que la ley manda dentro de las escalas, en abstracto, y la prevención especial es en el caso concreto cuando se aplica una pena, lo cual a su vez también da lugar a otra arista que no es menos importante, que al menos en los mayores tenemos claro que con sus déficits, sus problemas, tenemos un tratamiento penitenciario y no tenemos tan claro, a lo mejor no es en todos los casos, circunstancialmente, en el caso de la minoridad. Entonces, indudablemente, con todas las fallas que podemos tener como Estado, porque indudablemente tenemos asuntos que solucionar en todos los ámbitos de la sociedad, pero ese planteo se podría hacer extensivo, esa duda también a la criminalidad de mayores. Y bueno, indudablemente hoy no está en duda el hecho de que la pena tiene un efecto disuasivo. Sobre todo cuando advertimos que en otras localidades y en otros países la criminalidad juvenil, en virtud de los beneficios de los que gozaba por los sistemas especiales, fue utilizada por organizaciones criminales, sobre todo el narcotráfico, para precisamente evadir la punición. Entonces, indudablemente, a Córdoba, gracias a Dios, todavía no ha llegado ese fenómeno, pero lo tenemos muy cerca. Podemos llegar a tener un fenómeno de ese natural. Entonces, indudablemente, habría que abordar integralmente la cuestión, pero sobre todo, como les decía, hace 40 años que venimos debatiendo la cuestión penal juvenil desde un punto de vista teórico, psicológico, criminológico, etcétera, pero hoy en día la inseguridad nos está llevando puestos. Entonces, ¿cuál es la respuesta coyuntural que el sistema estatal puede brindar hoy? Y pensando en esta respuesta integral, también hay que pensar en qué condiciones está el sistema penitenciario, si es que se avanza a la hora de penar a menores de 13, 14, 15 años, y si está en condiciones en el sistema penitenciario, por lo menos de Córdoba, para recibir a esos menores, ¿no? Indudablemente, y eso creo que no hay ningún tipo de discusión al respecto, serían dos realidades institucionales distintas. No estaríamos hablando, obviamente, del servicio penitenciario como lo conocemos, pero sí, obviamente, un aparato estatal que pueda abordar eso, pero que lo pueda abordar desde un punto de vista mucho más eficiente, porque actualmente el régimen penal nos está pasando algo parecido con la ley de salud mental, o sea, con el fenómeno de la desmanicomización, y estamos hablando en ambos casos de personas inimputables, sea por la edad o sea por una patología mental, no se está dando una respuesta satisfactoria a la víctima, en algunos casos, por las tendencias legislativas e institucionales que se están llevando adelante. Doctor, en los juicios donde tuvo menores, de 18 años y mayores, ¿están presentes cuando usted hace, por ejemplo, un abreviado? Sí, hoy estuvieron presentes. ¿Qué ven ellos? Veo realmente cuestiones que afligen, y afligen no solamente por la realidad de ellos, sino muchas veces por la concepción o la forma de pensamiento de algunos padres. De hecho, hoy estuvieron presentes algunas madres... O sea, van los padres también a esas audiencias. No porque son juicios, obviamente, por el parentesco que tienen, y aparte son juicios orales, pero me refiero a que en algunos casos los padres se ven imbuidos en situaciones conflictivas donde los excede, y bueno, la explicación de una de las madres era que tenía que salir a trabajar y no podía estar encima de la situación del menor, pero bueno, ahí ya pasamos al campo de la responsabilidad parental, obviamente que podrá ser civil para no violar el principio de personalidad de la pena, etc., pero me refiero a que es una problemática, un fenómeno mucho más amplio que la inconducta del menor simplemente, y era precisamente un grupo de una franja etaria entre 16 y 22 años, donde todos, obviamente, muy jóvenes, amigos, entre sí o conocidos, miembros de una bandita que hay en la zona del barrio observatorio, asaltaban delíveres de comidas, etc., y bueno, también hay que darle una respuesta a ese pobre muchacho de Rappi que está repartiendo comida en una bicicleta, ¿me entiendes? Entonces, a mí como juez me interpelan las dos realidades, la vulnerabilidad no sólo del menor que sea imputable o sea inimputable, sino también la vulnerabilidad de la víctima. Ahora, a veces se dice que los menores participan en hechos delictivos manejados por mayores, o no, pero porque saben que se la van a llevar de arriba. ¿Es posible que una ley que modifique la edad de imputabilidad haga hacer sentir a alguien un poco el peso de lo que puede llegar a significar estar detenido con una carga penal de por vida a partir de los 13 años? Bueno, indudablemente la ampliación del campo punitivo es una espada de damocles que se cierne y estos chicos, no estamos hablando de chicos de estas edades de hace 30, 40 años, estamos hablando de chicos de estas edades de hoy con el grado de estímulo de la tecnología, de las comunicaciones, de los medios, etc., que tienen obviamente una capacidad de acción mucho más desarrollada y más compleja que la que podríamos haber visto en la criminalidad del viejo fuera de menores de hace 30 años. Pero desde luego que tampoco el sistema argentino es tan severo en ese sentido, de por vida incluso tenemos un sistema de caducidad, de registros de penas, que pasado un tiempo determinado caduca, entonces esa persona puede volver a insertarse con una ficha prontuarial limpia si no ha cometido nuevos delitos en el ínterim, o sea, hay muchas posibilidades, el sistema penal argentino da muchas posibilidades. De que se pueda recuperar ese momento. Exactamente, sí, sí, seguro. Es un sistema que yo llamaría benévolo comparado con otros sistemas del derecho comparado mundial. Pero bueno, tampoco que esa tendencia nos transforme en una patente de corso para la comisión de delitos, sea de mayores o sea de menores, ¿me entienden? Porque la problemática se da en ambos ámbitos. De hecho, María Esther ha abordado en otra nota el tema de las personas recurrentes criminalmente y bueno, ese es un fenómeno que también se está revirtiendo de a poco con la implementación del sistema de audiencias de flagrances, con la implementación del juicio sobrevenencial y otros mecanismos para cortar con esa cadena inagotable de entradas y salidas y de no punición, es decir, una franja negra del sistema penal. Bien, doctor Juan Manuel Fernández López, muchas gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando en este caso de la caída de la producción. ¿Y hay alguna receta para poder reactivar la economía y precisamente la producción? Ya volvemos.